Radiología e Imagenología II Evaluación de la radiografía carpal de Fishman Una de las actividades importantes dentro de lo que viene a ser el desarrollo humano para la ciencia, los científicos y fundamentalmente para la odontología es determinar el crecimiento humano, el crecimiento corporal fundamentalmente de las estructuras óseas Esto nos es de vital importancia porque nos permite establecer la relación que existe entre la edad biológica y la edad cronológica y va un poco más aún porque establecer el nivel de crecimiento en cuanto a la maduración fisiológica permitirá tomar decisiones en el campo de la odontopediatría, en el campo de la odontología ortodónsica decisiones de estadios de maduración que nos puedan ayudar a colocar tratamientos odontológicos estables y definitivos El análisis de la maduración carpal de Fishman fundamentalmente se basa en el uso de la radiografía carpal ¿Y por qué la radiografía carpal? ¿Por qué es la mano la indicada para poder desarrollar este análisis? Porque la mano nos presenta una gran cantidad de estructuras óseas que tienen estadios de maduración que pueden ser medidos, evaluados a través de una radiografía Esta diversidad de huesecillos se encuentran en los dedos y en los huesos de la muñeca En el concepto entonces de que la mano y la muñeca vienen a nacer una estructura corporal que presenta, como mencionamos, una universidad de huesos También es importante establecer que estos en su proceso gradual de maduración van a permitir una evaluación sin necesidad de exposición a los rayos X excesiva o a otro tipo de pruebas Fundamentalmente lo que se maneja es el desarrollo y crecimiento en cuatro estadios, como los vamos a ver o en cuatro momentos de la maduración, valga la redundancia de la epífisis y la unión con la diáfisis al mismo tiempo de cómo se va desarrollando el proceso de desarrollo a nivel de los huesos de la muñeca Fischmann en su proceso de estudio de los estadios de maduración carpal fundamentalmente habló de cuatro fases de maduración del hueso y todos ellos ubicados puntualmente en seis sitios anatómicos cuatro fases de maduración y los sitios anatómicos donde se evalúan son el dedo pulgar el tercer dedo con sus tres estructuras con sus tres falanges el quinto dedo y el hueso conocido como rabia Fischmann fundamentalmente maneja si decíamos cuatro criterios de maduración o de identificación de maduración el primero es que mide el ancho de las epífisis luego ve el nivel de maduración u osificación como tercer punto se ve el capeamiento de las epífisis o sea la relación con la diáfisis y por último se evalúa el nivel de fusión o grado de fusión que se tiene entre las diáfisis y las epífisis en suma lo que se va a evaluar es el ensanchamiento relativo progresivo de la epífisis respecto a su diáfisis la epífisis aparece primero como un centro pequeño de osificación que generalmente está ubicado en el centro de la diáfisis entonces partimos midiendo epífisis sobre diáfisis ¿quién es más ancho y cuánto más ancho es? el segundo punto es el nivel de estudio de la osificación del hueso sesamoideo que normalmente se encuentra en el dedo pulgar este es un indicativo del nivel de maduración prepuberal el tercer punto se conoce como el capeamiento es decir ¿cómo es que los bordes laterales de la epífisis que son de forma redondeada se empiezan a nivelar a igualar con los de la diáfisis? y por último la fusión entre ambas nosotros mencionamos de que uno de los criterios a tener en consideración viene a ser la osificación del hueso sesamoideo allí vamos viendo radiográficamente cómo es que esta osificación va a coincidir y ya lo mencionamos con el crecimiento puberal y este análisis es fundamental cuando nosotros trabajamos desarrollos de procesos o de tratamientos ortodónticos entonces no podemos olvidar primero vemos el ancho que hay entre la epífisis y la diáfisis segundo vemos el estadio de maduración o osificación del hueso sesamoideo y tercero vemos cómo la diáfisis que aquí en la gráfica se observa en una imagen negra va ensanchándose va igualándose al ancho o al grosor de la diáfisis esto termina o se iguala cuando termina el máximo crecimiento puberal por último determinamos como ya lo explicamos la fusión entre la epífisis y la diáfisis esto finalmente va a coincidir con el crecimiento puberal asimismo se hace un análisis de la maduración o del crecimiento óseo del cúbito y del radio pero fundamentalmente del radio en esta diapositiva entonces manejamos a nivel de resumen los cuatro estadios o indicadores y los puntos donde se miden los cuatro estadios decía de maduración el primero el ancho si la evaluación a nivel del ancho de la epífisis y esto se va a dar en el primer en el tercer dedo en la falange proximal en el la segundo en el tercer dedo en la falange media y en el quinto dedo a nivel de la falange media y así sucesivamente vamos a pasear al capeamiento que lo evaluamos en el tercer dedo en su falange distal en su falange media y en el quinto dedo en la falange media pasamos al nivel de osificación donde vamos a a ver o evaluar si el nivel de osificación del hueso sesamoideo y por último la fusión de la epífisis y la diáfisis con este análisis estaremos nosotros culminando el indicador de maduración del estadio de osificación esquelética carpal de Fishman concluimos de que definitivamente la edad biológica y la edad cronológica rara vez coinciden dos que el análisis de estudio de Fishman nos permite entre muchas otras técnicas estimar la edad ósea la edad de crecimiento de los pacientes y cuatro y tres las áreas de la ortodoncia a la odontopediatría se ven sumamente beneficiadas con esta y otras técnicas de evaluación del desarrollo óseo y la edad de crecimiento Gracias.